Unidos y comprometidos, los trabajadores de Pesca Gran demuestran cómo sortear obstáculos y buscar soluciones ante grandes dificultades. Un colectivo vanguardia nacional que celebró en sus predios el acto nacional que dio cierre a la jornada por el Día del Trabajador de la Industria Pesquera en el país. Acompañados por las máximas autoridades granmenses, la viceministra primera del Ministerio de la Alimentaria y la Pesca, la Sara Mercedes López Acea, el secretario general del Sindicato del Sector, Jorge Luis Fajardo, tres heroínas del trabajo y otras personalidades, 15 trabajadores de diferentes unidades empresariales con 20 y 25 años de labor recibieron la distinción Aracelio Iglesias. El trofeo 60 aniversario fue el estímulo dedicado a los jóvenes a propósito del aniversario de la UJC, mientras el sello cincuentenario lo recibían aniristas y obreros con resultados sobresalientes y permanencia en la industria pesquera cubana. La unidad de factores, el desarrollo de la actividad creadora, la participación de los trabajadores en las principales decisiones de las empresas, el importante trabajo con los jóvenes, la exigencia y la cultura del detalle, el desarrollo del principio de proactividad y otros han logrado que la empresa pesquera de Granma sea uno de los colectivos más integrales de nuestro ministerio. Desde la dirección de la provincia de Granma fue reconocido el quehacer incansable de los trabajadores del sector que aún en medio de las difíciles condiciones que impuso la pandemia de la COVID-19, encontraron maneras para mantener la alimentación del pueblo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.